El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Como es la paz, que por fin parece que está empezando a ponerse cerca de la punta de los dedos. Senador, vamos a invitarlos antes de entrar en materia con usted en todo este tema de la paz para que veamos una pequeña reseña histórica que ha preparado nuestro equipo de producción sobre todo el acontecer legislativo que ha desarrollado la Comisión de Paz a lo largo del país durante esta legislatura. Veamos. El presidente del Congreso y la Comisión de Paz del Senado dieron inicio a los diferentes encuentros sobre los procesos de paz exitosos en Colombia, con representantes exguerrilleros y excomandantes de las organizaciones guerrilleras desmovilizadas. Todos los colombianos tenemos la fortuna de conocer cuáles fueron los puntos que ya acordaron quienes están interviniendo en la mesa de diálogo en La Habana. Ya no es un secreto. Eso es suficiente para que tengamos plena conciencia sobre lo que le conviene a Colombia, sobre lo que se está haciendo en La Habana y sobre de qué manera todas y todos, frente a esta oportunidad magnífica que se nos brindó, podemos opinar. Yo creo que se ha abierto una etapa muy amplia, muy definitoria, a partir de que gobierno y FARC decidieron dar a conocer los acuerdos que se han venido logrando en La Habana. Para esta segunda ronda de mesas de trabajo regionales, se buscó promover que los diferentes actores sociales que participaran en ellas presentaran sus propuestas sobre los ejes temáticos de víctimas. ¿En qué consistiría el posconflicto? ¿Cómo cumplirle a los 15 millones de colombianos abandonados en las regiones? Porque a veces en los procesos de paz en el pasado siempre hemos estado muy preocupados por los desmovilizados, por sus ingresos, por su salud, por su resocialización, pero no por los territorios y los colombianos que habitan los sitios donde dominaban esos grupos armados ilegales. Estas propuestas fueron sistematizadas y entregadas a la mesa de conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC a través de los países garantes Cuba y Noruega, tal como se realizó en la primera ronda. La Comisión de Paz ha ido a Barranquilla, ha estado en Tumaco, irá próximamente a Neiva, todo en un esfuerzo por escuchar a los diferentes actores sociales de la sociedad civil, empresarios, sobre su visión de la paz y del eventual posconflicto y que la podamos construir juntos. Bueno, luego de ver la nota, senador, entremos en materia. Hubo una suspensión de los diálogos de La Habana hace poco con la captura o el secuestro del general Alzate y unos acompañantes. Existe la propuesta del tema del desescalamiento del conflicto en Colombia. ¿Cuál es su opinión con relación a todo este tema, senador Antonio Navarro? Bueno, primero de todo, debo decir que me pareció que la puesta en libertad del general Alzate es un buen síntoma. La primera vez en la historia de la guerrilla colombiana tiene un general del ejército en servicio activo y con mando de tropa está en manos de la guerrilla y repusieron libertad en 15 días. Por cierto, me simpatizó el general Alzate, creo en la explotación que dio, pero indudablemente nos está mostrando que las negociaciones en medio del conflicto tienen un ruido, unas interferencias que si bien es lo pactado hacen que la opinión pública se confunda, porque no es solamente por el secuestro del general Alzate, los hechos de guerra, las bombas, las explosiones, las granadas, niños que se han envueltos en atentados, todo eso confunde a la opinión pública y te dice, bueno, estamos negociando la paz y mire esto. Yo por eso sí creo que dado que ya este proceso ha avanzado en más del 60%, que tiene buena perspectiva, vale la pena intentar un desestalamiento del conflicto. El M-19 cuando nosotros firmamos la paz y la negociamos hace 25 años, hizo un cese del fuego unilateral. Las FARC no lo tienen ni a oír, nosotros lo hicimos unilateral. ¿Cuál era nuestra lógica? Queremos ganarnos la opinión pública, no ganar un renglón más en la mesa, un texto ahí en un acuerdo, sino ganarnos el corazón de la opinión pública y lo logramos. Por eso pudimos conseguir una votación de un tercio de los torneos para ir a la Asamblea Constituyente. Las FARC tienen otra lógica, otra manera de pensar, que yo no comparto, pero es la que es. Y ellos no están entendiendo que es más importante la opinión pública que un texto más en una mesa de negociación. Senador, como este programa ha sido concebido para hacer un poco de pedagogía con los televidentes y con el pueblo colombiano acerca de cómo se viene desarrollando el proceso de paz en La Habana, ¿por qué en sus términos y con toda su sabiduría le explicamos a los colombianos de manera pedagógica en qué consiste ese desescalamiento del conflicto? ¿A qué se refieren cuando hablamos de desescalamiento del conflicto? El desescalamiento es una disminución de la intensidad del conflicto, esencialmente de eso se trata. Claro, la disminución ideal es la disminución total, el cese de toda operación, pero está claro que no hay condiciones para que eso se dé, porque las FARC no aceptan hacerlo unilateralmente, como sí lo dice el M-19 hace 25 años, y el Estado piensa con razón, después de la experiencia del Caguán, que si se hace un cese del fuego bilateral en un acuerdo, las FARC van a sacar ventaja. Ya lo vivimos hace unos 15 años, 16 años en el Caguán. Entonces lo que necesita es una tosa intermedia, no la intensidad máxima del conflicto, como es lo que se ha venido sucediendo, pero tampoco el ideal que sería una desaparición de toda operación armada mientras se negocia la paz. El desescalamiento significa entonces trabajar en varias ideas. Una, la posibilidad de que no se retiren todos los niños y menores de edad que están en el conflicto. Dos, que no haya más campos minados. Mire, los campos minados aquí no, en Bogotá y en las ciudades no nos damos cuenta de eso, pero yo estoy venido de ser gobernador de Nariño, yo tenía que ir prácticamente todas las semanas del año a visitar jóvenes amputados, soldados amputados, civiles amputados, niños amputados en campos minados. A darles ánimo, porque como yo también estoy amputado, pues les decía, mire, a un muchacho de 19 años usted le podría decir, sin pierna también se puede conseguir novia, pero los campos minados son una cosa muy complejada. Luego hay que pensar en no más voladuras sobre la infraestructura. Lo que nos está ajustando a todos los tolombianos y al medio ambiente, las voladuras de los adultos son muy grandes. Senador, este programa Senderos de Paz es un espacio creado para visibilizar también la actividad de la Comisión de Paz del Senado de la República. Los voy a invitar a usted y a nuestros amables televidentes a un pequeño mensaje institucional y para que veamos posteriormente a nuestro periodista Carlos Villota, quien estuvo en la ciudad de Tumaco, haciendo un cubrimiento de la reciente sesión de la Comisión de Paz en esa ciudad nariñense. ¡Suscríbete al canal! Llegó la televisión digital para todos con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Jorge, así es. Uno de los sectores fundamentales en el proceso de paz y en el posconflicto en Colombia será la comunicación. Y aquí en el departamento de Nariño, a través de Agenda de Paz en Nariño, se han dado la tarea de tomarle el pulso, de dialogar con los comunicadores, con los periodistas, de ir a las regiones. Este es un departamento que tiene 64 municipios, 4 regiones. Está dividido además entre la costa y la sierra. Estoy aquí con Víctor Chávez de Agenda Paz en Nariño para que nos cuente en este especial de paz del Canal del Congreso cómo ha sido ese trabajo desde el sur del país. Pues realmente tratar de hacer un acercamiento a lo que es la condición de los comunicadores en esta región pues nos lleva, digamos, a un panorama triste. Los comunicadores, tal vez como en muchas otras regiones del país, pues sufren por muchas condiciones, empezando por las laborales y las profesionales. El 90% de nuestros colegas en esta región no tienen seguridad social, no tienen un salario, viven bajo ese elemento que se llama el cupo publicitario que es la forma elegante de decir que viven del rebusque y eso de por sí ya nos da una idea de a qué nos estamos enfrentando. Somos interlocutores de los actores del conflicto armado pero al mismo tiempo somos víctimas y si se quiere, somos victimarios también porque actuamos a veces sin demasiada responsabilidad, condenamos y absolvemos en saber las consecuencias ni medirlas de lo que esto conlleva. ¿Cómo corregir esta situación? Pues hay muchos planteamientos, ¿no? Porque como tú sabes y te lo han comentado las personas con las que han charlado, Agenda de Paz es la estructuración, un proceso para estructurar un gran documento donde se contengan los aportes para la paz desde lo territorial. En ese sentido, la propuesta de los comunicadores de acá es la de crear un observatorio regional de medios surgido desde la sociedad civil. Por la experiencia de otros procesos a nivel internacional, la clave es la pedagogía en comunicación y aparte de eso, un permanente diálogo ciudadano. ¿Ustedes creen que desde Nariño están preparados? Pues aquí hay muchas condiciones, hay el talento, hay la capacidad profesional, pero aquí se piensa pues que la reforma, el cambio de la situación de los medios tiene que ser bien profunda, bien estructural, porque esto pasa por elementos como la propiedad de los medios de comunicación, quiénes son los dueños, cuáles son sus roles, cuáles son sus objetivos y en ese sentido los periodistas sufren o padecen de las intenciones de los dueños de los medios. O sea, lo que aquí hay por delante es mucho trabajo y además elevar los contenidos. Correcto, esta no es una tarea que se va a resolver con firmar un papel o con suscribir un acuerdo, esto es de trabajo y prolongado, yo creo. Víctor, muchas gracias, muy amable. Para servirles, con mucho gusto, ¿no? Víctor Chávez es de Agenda Nariño, una de las personas encargadas de trabajar la comunicación en el proceso de paz en el sur de Colombia, desde Tumaco, en el departamento de Nariño, para el canal del Congreso, Carlos Villota Santa Cruz. Bueno, continuamos con el senador Antonio Navarro Wolf hablando de paz, como miembro de esta comisión y es un hombre de paz, además. Hay una pregunta que los colombianos siempre nos hacemos, senador, y es el tema del posconflicto. ¿Cree usted, senador Antonio Navarro, que Colombia está preparada para el posconflicto a pesar de que todavía no se ha firmado el acuerdo de paz? Esto es un tema muy importante, pero a veces debe hacer una última reflexión sobre un tema que ha sido muy de discusión en los medios. Sobre todo porque este es el primer proceso de paz que no tiene consenso nacional. Si no hay unos sectores importantes que se oponen a la manera como se está llevando la negociación y dice que se le está entregando el país a la guerrilla. Yo digo que es todo lo contrario, precisamente todo lo contrario. Mire, yo fui guerrillero y por lo que puedo decir con experiencia personal, cuando uno se alza en armas uno quiere cambiar todo. Lo primero que quiere cambiar es la constitución, otra constitución distinta, otras leyes totalmente distintas. De eso se trata la revolución. Cuando leemos los acuerdos que han salido de La Habana y que ya los conocemos en los textos completos, nos damos cuenta que por el contrario lo que las FARC está aceptando es la aplicación de las actuales leyes colombianas. Cuando una guerrilla que quería cambiar todas las leyes y toda la constitución y todas las normas empieza a aceptar las normas vigentes, es porque quiere llegar al final. Es un cambio que no es muy visible para el que no tiene digamos una formación, pero es clarísimo. Esa es la razón fundamental que a mí me da el creer que de verdad van a llegar hasta el final. Obviamente si se resuelven los problemas jurídicos hay que resolver. Y el post-conflicto, ¿qué está demostrado en el post-conflicto? Que los 12 primeros meses son fundamentales. En esa primera etapa en que sobre todo la guerrilla está diciendo a ver si sí se va a poder o no y el Estado también y la sociedad a ver si estos cumplen o no hay que ser muy cuidadosos. Es fundamental para el futuro del proceso y la consolidación de la paz. Le pongo una anécdota aunque me alarguen un poquito. Tranquilo. El símbolo del M-19 era la espada de Bolívar. A cada uno de nosotros cuando los cogían presos a mí me cogieron preso antes del primer tostorrón nos preguntaban ¿dónde está la espada de Bolívar? Bueno, era un símbolo fuerte para el M-19. Nosotros firmamos la paz en marzo de 1990 y no entregamos la espada de Bolívar. Dijimos dejemos la guardada por si acaso a ver qué pasa. Y 10 meses después en enero de 1991 cuando ya estábamos convencidos que eso iba era en serio que el Estado no se iba a cumplir hasta donde se podía cumplir que esto se iba consolidando devolvimos la espada de Bolívar. Simplemente para decirte ese primer periodo es fundamental. Entonces lo que hagamos en los 12 primeros meses del post-conflicto es fundamental y lo que tenemos que hacer es estar muy preparados para eso, muy preparados para esos primeros 12 meses. Yo a veces le hago el reclamo al gobierno no los veo preparándose lo suficiente para los 12 primeros meses. Varias cosas, voy a poner dos nomás. La primera, de todas esas zonas rurales de donde salgan de Rilleros hay que evitar que le pase lo que le pasó al marido que se fue de la chaza y dos años después quiso volver y la mujer le dijo no mijo otro ocupa tu lugar. En los últimos 25 años de cada zona de donde sale el grupo de Rilleros otro grupo ha ocupado el espacio del que salió. Eso es lo primero que hay que evitar y eso se hace con presencia integral del Estado en el territorio. Eso es lo primero que hay que hacer en el post-conflicto. Desde el día uno tener todo un país de presencia integral del Estado en el territorio que evite que otros grupos armados ocupen el espacio de los que salieron. Y segundo, rapidito, no dejar ningún guerrillero suelto. Yo oí decir al presidente y al projurador que había que disolver las FARC. No, hay que desarmar las FARC. Pero desarmados hay que hacer que estén juntos, que no se disuelvan. ¿Qué tal 8 mil hombres que saben usar a las FARC dispersos? Los toren todas las FARC, los incorporan y vamos a tener un fenómeno como el de El Salvador, Don Lasmaras y todo eso. Es esencial mantenerlos juntos y para eso es esencial que puedan hacer política. Senador, usted, ¿en qué participó? Volvemos y repetimos activamente en un proceso de paz en el año 90 con el M-19. ¿Podríamos decirle a nuestros televidentes hacer como un paréntesis o un paréntesis no, hacer una comparación entre los dos procesos en el que usted vivió en el 90 y el que se está llevando a cabo, volviendo una vez más senador Antonio Navarro al tema del desescalamiento? ¿Cómo comparar ese proceso que usted vivió del M-19 en el 90 a este que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba con la FARC? Sí, yo diría que primero deberías hablar de las diferencias y después de las coincidencias o al revés, hablamos de las coincidencias. ¿Cuál es la primera y fundamental coincidencia? El M-19 en 1989 y 90 y las FARC hoy estábamos convencidos que no podíamos ganar y que el alzamiento armado sin victoria no tenía sentido. En eso son parecidos. Yo creo que las FARC hoy es distinta, como ya lo dije, las FARC del Targüen, en eso. Hoy saben que no pueden ganar y por lo tanto están mucho más dispuestos a hacer la negociación como lo estuvimos nosotros también en el 89 y 90 cuando fuimos los primeros 25 años antes de las FARC que nos dimos cuenta que no podíamos ganar y que no tenía sentido el alzamiento armado. Diferencias. Para nosotros era fundamental ganarnos la opinión pública. Para las FARC es fundamental demostrar fuerza para conseguir más elementos escritos en un texto. Esa es una diferencia fundamental. Porque es que yo le digo, hombre, los textos escritos se cumplen en un porcentaje. El apoyo de la opinión pública es fundamental si uno quiere salir a hacer política si uno va a dejar las armas ¿qué es lo que hace? Salir a buscar el apoyo de la opinión pública. Entonces, buscar el apoyo de la opinión pública desde el periodo de la negociación es fundamental. Esa es la diferencia más importante que yo encuentro. Algunas opiniones comentan, senador Antonio Navarro, que este desescalamiento se puede hacer por regiones, de pronto aquellas que están identificadas donde hay mayor recrudecimiento del conflicto. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, bueno, yo he hecho una propuesta que presenté al presidente Santos y la mandé a las FARC a través de Sergio Jaramillo hace así tres meses ya. Es una propuesta adicional que se escoja un municipio entre las partes y en ese municipio se aplique todo lo que se ha acordado hasta ahora en los puntos sobre todo de desarrollo rural y de sustitución y de sustitución de ejecutivos para demostrar cómo sería el país en el postonflito para que fuéramos un piloto de cómo sería el país en el postonflito y así atraer la opinión vea lo que puede pasar un postonflito de beneficios para una región que fuera la estorida me parece que algo de esa naturaleza podría ayudar también a lo fundamental que es llenarle apoyo público a este proceso indiscutiblemente senador el tema del desescalamiento pues ocupa un primer lugar en la agenda en toda esta discusión que se viene generando en La Habana pero hay otros temas también importantes como el narcotráfico los crímenes de lesa humanidad la participación política que las FARC están exigiendo pues con la firma del acuerdo todo este compendio de situaciones senador cómo lo analiza usted desde su óptica usted que vuelvo y repito y excúseme que insista tanto es un hombre que tiene toda la experiencia en procesos de paz a ver permítame hacer una relación con un elemento que usted no mencionó pero que es importante que tiene que ver con un fallo reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado a pagar una indemnización muy grande por los hechos del Parácio de Justicia entonces permítame hacer relación a un tema adicional que es muy importante cuando hicimos la paz entre el M19 y el Estado se estableció un método jurídico un sistema jurídico en el que se pedía la cesación de los procedimientos eso debía haber sido para todos los actores del conflicto para los guerrilleros y para los miembros del Estado sin embargo por la manera como lo diseñaron nosotros propusimos que fuera para todos en su momento pero el Roberto consideró que no que era que había que pedirlo nosotros lo pedimos yo mismo pedí porque no tenía ninguna condena pedí que cesaran todos los procesos judiciales que estuvieran contra mí y los archivaron los miembros del Estado no lo pidieron y entonces continuaron los procesos contra los militares y hoy tenemos al coronel Plaza Vega preso al general Arias Tabrales preso por los hechos del Parácio de Justicia yo creo que lo que nos tiene que enseñar esa experiencia es que al final de un conflicto hay que resolver los problemas jurídicos de todos de los que están alzados en armas y de los agentes del Estado que se han salido del marco de la ley porque se necesita que haya estabilidad hacia el futuro hoy hay esa tensión como así que hay unos del M-19 están libres y unos militares están presos aunque desde el punto de vista estrictamente exacto todos los miembros del M-19 que participaron directamente o que fueron los que tomaron decisiones sobre la toma del palacio todos están muertos en el caso mío por ejemplo yo estaba sin pierna mal herido en el exterior por fuera de la línea de mando de manera que no participé de ninguna manera en eso pero si hay que resolver el problema de los militares que por hechos de una guerra que terminó hace 25 años siguen presos porque eso no es estable eso no le da estabilidad al proceso a mí me parece que esa experiencia tiene que servir para resolverlo que está por resolver y para que en el proceso nuevo el de las FARC y el gobierno y el del ELN se resuelvan los problemas jurídicos de todos de los guerrilleros pero también de los agentes del Estado muy interesante sus opiniones senador Antonio Navarro vamos a una a unos mensajes institucionales y ya regresamos a senderos de paz para seguir con el senador Antonio Navarro hablando de paz precisamente esa que anhelamos todos los colombianos me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca no creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos su talento profesional y sus competencias auxiliares técnicos profesionales asesores todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa yo tenía duda pero concursé y me di cuenta que valió la pena me preparé y gané mi cargo por ser la mejor en los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito acá no cuenta nada más ser el mejor permite desempeñar un cargo público ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia entérese como usted también puede visítenos en www.cnsc.gov.co nuestra razón de ser es garantizar la igualdad el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías desde su celular marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018000 122767 en Twitter conéctese con envías en arroba numeral 767 en Facebook a través de numeral 767 o ingrese a www.invías.gov.co haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto porque la mejor ruta es estar informado seguimos con senderos de paz conociendo las diferentes propuestas que se producen en el Congreso de la República con relación a este tema aprovechamos hoy la visita de nuestro senador Antonio Navarro Wolf miembro también de la Comisión de Paz del Senado para que sigamos discutiendo acerca de estos temas importantes para la sociedad colombiana senador igualmente la participación en política de los miembros de la FARC también ha sido importante la participación de la sociedad civil y de las víctimas visitando los diálogos de La Habana esto ha sido un avance importantísimo por primera vez en Colombia en 200 años porque este aquí ha habido alzamiento de armas desde la firma de la independencia el primer alzado de armas fue un nariñense un pastuso Agustín Agualongo en 1823 o sea llevamos 200 años de alzamientos armados y nunca hasta ahora las víctimas habían tenido voz por primera vez lo tienen es un tema nuevo estamos aprendiendo de él es muy importante creo que está saliendo bien al final te voy a aprender una cosa también las víctimas más cercanas de un conflicto perdonan mucho más los más indirectos son los que perdonan menos pero el que ha estado más metido en el tema el que ha sido combatiente o el que ha sido víctima de primer nivel digamos más cercana tienen mucho más capacidad de perdonar que los que están más lejos que los que están por referencias que muchas veces no han sido afectados por el conflicto el que ha vivido el conflicto sabe que la garantía de no repetición es el elemento fundamental y la garantía de no repetición implica la decisión y la capacidad de perdonar finalmente senador su mensaje como senador de la república como miembro de la comisión de paz y como hombre de paz que es usted para todos los colombianos que abrigamos y anhelamos a que algún día podamos firmar esta paz que tanto necesita el país cuando empezó el proceso de negociación hace dos años público me preguntaron de un medio de comunicación qué probabilidad de a usted que esto salga bien y yo les dije el 50% hoy sin ser nada distinto de que alguien que sabe de estos temas si me preguntan qué probabilidades hay de que esto salga bien yo digo el 80% creo que estaban dando paso a paso despacio me hubiera gustado que fuera más rápido con mucho ruido porque se hace en medio del conflicto pero está avanzando y tengo la esperanza de que vaya a terminar con una firma el año 2015 esperemos que así sea vale la pena esto es un cambio histórico en el país creo que hay que apoyarlo con la esperanza cada vez más cierta de que se va a convertir en realidad muchas gracias senador por haber aceptado esta invitación a senderos de paz de esta manera llegamos al final del programa y para terminar vamos a invitarlos a que veamos una crónica que hemos preparado donde las mujeres que están en el país que están asumiendo el tema del posconflicto han venido siguiendo adelante veamos esta crónica y de esta manera despedimos el programa y los esperamos en una próxima ocasión hasta pronto Sisma Mujer es una organización no gubernamental de mujeres que durante 16 años ha trabajado para la construcción de normativas y políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y su real participación en los asuntos políticos y sociales del país Sisma Mujer que es una organización no gubernamental que existe desde hace 16 años también pertenece a la Red Nacional de Mujeres que es una agrupación nacional de múltiples organizaciones regionales que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres la Red Nacional de Mujeres a su turno junto con otras plataformas nacionales de mujeres hacemos parte de la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz que es una gran coalición territorial regional nacional de mujeres en favor de la construcción de la paz en Colombia Un esfuerzo que junto a otras organizaciones la Cooperación Internacional la Bancada de Mujeres del Congreso la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer y representantes del Gobierno Nacional ha logrado que hoy Colombia cuente con un marco normativo amplio pero que debe verse reflejado en la vida cotidiana de la sociedad Colombia sigue siendo un país esencialmente formal somos un Estado formal lo que quiero decirte con esto es que somos un Estado con una proliferación no solamente en materia de derechos de las mujeres con una proliferación normativa importante no siempre tenemos buenas normas y no siempre las normas respetan los derechos de la gente pero tenemos una importante producción normativa que en ocasiones se expresa de manera de manera un poco digamos abundante más abundante de lo que debería ser pero que de manera particular aún no logra esa producción normativa no logra cambiar y transformar realmente la vida de las mujeres es decir sigue habiendo una distancia importante entre esa capacidad formal del Estado y la vida real de las mujeres La Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz que nació en un gran encuentro en el mes de octubre de 2013 y que cuenta con la participación de alrededor de 500 organizaciones las cuales agrupan entre 300 y 500 mil mujeres prepara una serie de propuestas para llevarlas a la subcomisión de género de la mesa de diálogo de la Habana y es así como esa subcomisión que se creó tiene como mandato hacerle una relectura una revisión a los acuerdos sin tocar los acuerdos porque no se pueden tocar desde una óptica de los derechos de las mujeres desde una óptica de la igualdad para asegurar y ese es el propósito de la mesa cuando crea la subcomisión de género para asegurar que la paz en Colombia tenga rostro de mujer que la paz en Colombia asegura un cambio real en la vida de las mujeres para la doctora Claudia Mejía Duque el papel del Congreso de la República es fundamental en un posacuerdo que ese papel que entonces las mujeres que ese efecto dijéramos diferenciado y desproporcionado que ha significado la guerra en la vida de las mujeres también va a significar de alguna manera el potencial suyo el papel que juegan las mujeres entonces en ese proceso posterior que esperamos que sea el proceso real de construcción de la paz en nuestro país a lo que me estoy refiriendo es a que las mujeres de manera particular van a estar al frente de la reconstrucción del tejido social van a estar al frente como tú lo has dicho de un lugar y de un papel en la reconstrucción de sus comunidades en la reconstrucción de la sociedad en la reconstrucción de la política un papel muy importante que recoja esa historia que ha significado también la manera como ellas han vivido la guerra ahora bien lo que esperamos es que ese papel ese lugar central que las mujeres van a ocupar en la reconstrucción del tejido social pero también político del país signifique una transformación real en las prioridades y en el ordenamiento social colombiano las mujeres que han tenido en el conflicto armado un papel de víctima hoy son actores principales en la reconstrucción del tejido social son ellas quienes están asumiendo el liderazgo para que al interior de nuestras familias y de nuestro territorio se empiecen a facilitar escenarios de paz y reconciliación un papel de víctima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.